Bueno, en la mañana del 7 de marzo del 2014 y una veintena de opositores integrantes de la resistencia, de la oposición cívica cubana, nos hemos dado cita aquí en la ciudad de Placetas como parte de una serie de encuentros que están llevándose a cabo para las creaciones de los consejos de la resistencia, así como de los integrantes del movimiento Rosapar. Por ejemplo, hoy nos encontramos acá Marisol Peña Cobas, Marbeli Fernández Cruz, Fernando Vázquez Herra, Arnaldo Pérez Aguilar, Sergio Luis Pérez Betancur, Eduardo Vázquez García, Marcos Machado Montalvo, Gilian García Oraman García, Erisa Acosta Pacheco, Raúl González Alonso, Leodani Rico Herrera, María del Carmen Martínez López, Natividad Blanco Carrero, Loreto Hernández García, María de Jesús Espinosa Izquierdo, Ciro Aleixis Casanova Pérez, Donaida Pérez Paseiro, Iris Tamara Pérez Aguilara, Alexander Pérez Aguilar y el servidor Jorge Luis García Pérez Antunes. Aquí se encuentran el comando especial agramontino, Pedro Luis Boitel, casi en su totalidad de Camagüey, se encuentra acá. También se encuentra una representación de Cielo de Ávila, así como diferentes opositores. Hasta el momento han llegado estas personas, pero la posibilidad de los asaltos o del arresto es probable, teniéndose en cuenta que la policía política ha tratado inútilmente de chantajearnos, de tratar de condicionarnos el número de personas, 8, 5, no sé, que ellos puedan afectar. Y como aquí estamos los que no afectamos condicionamiento, como aquí estamos los que no afectamos contueño con la dictadura, como aquí nos encontramos los que no tenemos que aceptar órdenes ni imposiciones de nadie, estamos alertando al mundo sobre la posibilidad de un allanamiento violento a este hogar que tantas veces ha sido asediado. La resistencia interna continuará, de eso que no quepa duda, y estamos alertando al mundo para que sigan de cerca esta situación que está ocurriendo aquí en la ciudad de Placetas, donde una casa, una vivienda recién asaltada, amenazada, ultrajada, robada y saqueada, pueda estar a punto de ser nuevamente vandalizada y maltratados e incluso asesinados los que aquí nos encontramos. Jorge Luis García Pérez Antunes, frente de la resistencia, Orlando Zalbato Tamaño. Bueno, y un minuto después de la anterior grabación, a pesar del asedio, que aunque no está visible en las esquinas, pero se presiente, acaban de llegar Isabel Georgina Guevara Cabrera y Yaitedian Ney Cruz Oseman, 22 opositores que nos encontramos acá convocados.